No, más que decirte que estamos por aquí, es que no lo puedo decir, así que... Ese aspecto... No, 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 no... Veo que has vuelto, ¿ya han muerto? En efecto Me he ocupado de ellos, de todos Toma como agradecimiento, mercenaria, buen trabajo, gracias ¡Hala! Otra misión menos Y vamos a tener que ir A donde está el que nos tiene la recompensa Porque aunque no aparezca en el mapa, ahí hay una base Jair y amiga, ¿hay algo que necesites? Desde que tomaron el control de la zona, los soldados nos obligan a entregarles nuestros cultivos y presas Parece que solo cazo para llenarles la panza ¿Y cómo te las apañas? Los soldados y su comandante me vigilan, así que no puedo cazar Pero puede que otro tipo de caza lo resuelva todo Lo adivinaré, ¿quieres que lo mate? Sí, el comandante ateniense debe morir Creo que puedes dejar de preocuparte Ya me he encargado de todo Me has sido de gran ayuda, mercenaria Toma, como agradecimiento Mi tripulación es buena Pero nos falta alguien con tu talento Te quiero a bordo con nosotros ¿Qué te parece? Seguro que la vida es mejor ahí fuera que aquí Voy contigo ¡Olé! ¡Colo! Hostia, ya son ganas Muévete ¡Vamos! Vale Vamos por aquí ¡Vamos! ¡Ve! Yo no me escondo El culo se me va a hacer pesicola Cuando lo juguemos Pero confío Confío en que En que nos va a salir bien Hola ¡Por fin! Tienes que parar de una vez ¿Y eso? ¿Puedo parar con concreto? ¿Has visto algo ahí que no te llame o qué? ¿Puedo parar con concreto? Yo no sé, a mí me agradó lo que vi en el trailer También porque no soy fan de los juegos de terror ¿Sabes? ¿Qué? 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 O sea, yo prefiero... Más que nada porque no me mola... No sé, tengo ese extraño sentido de que no me guste pasarlo mal, ¿sabes? Pero me he dicho a mí mismo Lobo, lo tienes gracias a la gráfica Te toca sufrir Cuando toca sufrir, toca sufrir ¿Hay algo que necesites? Los navegantes corren peligro por culpa de los piratas Parece que tengo que hundir barcos piratas ¿Puedo contar contigo? Yo me encargo Gracias, mis dios Hemos terminado Tal cosita Claro, yo es que ya te digo Yo... Lo que conlleva el terror psicológico Que es el terror que... Que engloba el... El Dead Space ¿Sabes? ¿Sabes? El... El no saber en ningún momento Qué está pasando Ni cuándo va a saltar Ni cuándo... Nada No me gusta No me gusta porque Yo soy una persona Que ya de por sí soy muy tenso ¿Sabes? En todo O sea... Claro, a ti a lo mejor te encanta Pero es que yo soy de los que Me hablas un poco más alto Y te parto la boca Y te doy una hostia En sentido literal O sea... Yo tengo amigos que acostumbraron a No darme sustos Porque a mí me asustas Y automáticamente mi cuerpo dice Defiéndete ¿Sabes? Así que acostumbraron a no jugar cosas de terror Por eso Porque... O sea... Mi cuerpo detecta peligro Y cuando detecta peligro Se defiende Y eso puede acarrear A... Romper algo sin querer Sí, yo... Yo he visto el trailer El trailer completo Yo vi el completo Por lo que vi Está bien Al que sí que le tengo ganas Esa es al... Detaislandos Dime Mi madre me contó Que el ejército esparzando La traje de la batalla De las termópilas ¿Y por qué se la dieron? Leónidas era su padre Increíble Y provoca visiones Quizá me está intentando guiarte O indicarle un camino A una ingresa No hay duda En un combate ¿Ahora cómo? No hay duda Es que es como ese suplente antes de que lo haga Es absolutamente extraordinario ¡Ya! Pues ahora hay fecha y todo No, 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 pero fecha de que ya ha habido hasta todo O sea, no fecha de... hay fecha pero no se ha visto nada No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tengo el juego reservado, entre comillas, por la gráfica. Tengo ambos juegos, el Calisto y el Dead Island, justamente por eso, por la gráfica. ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale. Pero es eso, o sea, yo en cuanto terminemos este, iremos jugando a según qué jueguitis, iremos así poco a poco ahorrando, gestionando y demás. Si sale algún plan guapo, iremos a muerte. ¿Sabes? La daga no va a rendirse sin pelear. Vale. Espero que Agapio no haya hecho una tontería. ¡Gallinas, confío en vosotras! ¡Gallinas, confío en vosotras! ¡Unaporte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Tal cual, eh! O sea, es como que ha llegado ahora. ¿Has salido a rastras del Hades? ¿Has resucitado para cobrarte las vidas de otros? ¡No del Hades, Petirrojo! ¡Del lecho marino! Poseidón guardó silencio mientras yo me ahogaba. ¡Me salvé yo! ¡Yo! ¡Los dioses no existen! ¡Sólo los mortales! ¡Si lo asumes, sabrás todo lo necesario para dominar el mundo! ¡No todos pretenden dominar el mundo! ¡Hay quienes sólo quieren vivir en él! ¡Ah! ¡Un Amistios! ¡Martín Pescador! ¡No! ¡Se llama Nerites! ¡No es un nombre en clave que puedas tachar! ¡Es mi hermano! ¡Mi familia! Será de tu familia, pero es el líder de la taga. Ha causado mucho sufrimiento. Por algo así, nadie puede irse de rositas. ¡Tú has sido esclavo, hermano! ¡Yo tengo esclavizado al mundo! ¡Sus maravillas, su vino, sus gentes! Podríamos dominarlo juntos. ¡Nuestro destino era volar, Petirrojo! ¡Agapio! ¡No te fíes del Martín Pescador! ¡Piensa en lo que le ha hecho a nuestra gente! ¡En las vidas que ha destrozado! ¡Es mi hermano! ¡Puedo salvarlo! ¡Sé que... puedo salvarlo! ¡Por favor! ¡Amo! ¡Mis tíos! ¡No hay que recurrir a la violencia! ¡Mira alrededor, Agapio! ¡Es Ciros ya está inundada de sangre! ¡Hace mucho que Nerites trajo la violencia a las costas de Ovea! ¡Basta de negociar! ¡Al conocernos, me dijiste que no todos los mercenarios eran despiadados! ¡Que podía fiarme de ti! ¡Píate tú de mí! ¡No es el muchacho que recuerdas! ¡No es Nerites! ¡Siempre preferí el Martín Pescador! ¡No tienes derecho a usar ese nombre! ¡Era de mi hermano! ¡Y está muerto! ¡Ay! ¡No tengo a nadie! ¡¿No tienes a nadie?! ¡¿Y yo a quién tengo?! ¡El mar me arrastró y desaparecí! ¡Pero conseguí volver! ¡¿Y qué me esperaba a modo de bienvenida?! ¡Padre muerto y tú esclavizado! ¡Un esclavo! ¡Yo salí a rastras del dichoso mar! ¡Yo fui fuerte y tú! ¡Tú fuiste quien murió, hermanito! ¡No me quedaba nadie! ¡Así que formé una familia! ¡Mis hermanos! ¡La vaga! ¡Mis Dios! ¡Hermano, no! ¡No lo hagas! ¡A lo mejor quieres conocerlos! ¡Matad a los libios! ¡Matad a los libios! ¡Vamos! ¡Necesito ayuda! ¡Es el fin de la vaga! ¡A volar! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¿Alternativa es? Me siento, perro Ay, perdón ¿Codicia? ¿Poder? Si la libertad es así, prefiero seguir siendo esclavo Ya no eres esclavo, Agapio Eres libre ¿Libre? No Te abandoné para buscar a mi hermano Deberías mandar que me ejecutaran Hoy le has hecho un gran favor a Eubea Llevas años haciéndoselo, amigo mío Amo No me lo merezco Te has esforzado y sacrificado por tu país Acepta la recompensa que te ofrecen, Malaca Sí, buen consejo, mis tíos Que mi primer paso como hombre libre sea este Me quedaré en Eubea Me necesita Y yo la necesito a ella Con el Martín Pescador fuera de juego Y la jefatura de la daga eliminada Eubea está a salvo No lo olvidaremos Gracias, heroína de Eubea Vale, es la estatua Porro, porro Vale Vamos Aquí Uy Venga, acá abajo No es lento ni nada Cuando quiere el cabrón Vale A ver Vamos por acá Robamos por allá Robo por acá Me marcho por allá Robo por allá Robo por allá Vale Tengo que romper los hilos Robar S Primero vamos a robar Vamos 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 ¡Ah! ¡Cala!